Te retiras, te retiras jugando y con el campeonato, tanto tiempo esperando por ese anillo, ¿no? Los muchachos lo hicieron todo, Caribe, la humildad, todo, de verdad, agradecido de toda esa gente que me dio la oportunidad. ¿A quién le dedicas tu carrera? ¿A quién? A Dios, mis viejos, mi esposa y mis ciegas que están en Orlando. Ahora como técnico, ¿no? Si lo quieren.